Ay, 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 güey, se soltan, que es lo que es, que es lo que es, ey, pollo, pollo, ey, que es lo que es lo que es, pollo, pollo. Bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos a aliviar el chelé verso el buzo, ahora sí, vamos a ver quién está más cerca, el buzo salió de la bola, el buzo se salió de la bola. Bienvenido a un nuevo video, el día de hoy venimos con los chichuáros más duros de aquel barro, el buzo, lo más duro, el buzo y el buzo. A Mario HD, a Mario HD, a Mario HD, que va a ser una chichigua. Espera, 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 tranquilo, todavía no hay problema, no hay problema, el problema se va a ver ahora, déjame yo hacer un frello a mi mamá, que tengamos los tres en el aire, no me lapas, que no me venga por el bozo, yo tengo que ir a mi mamá, déjame ir viendo lo que dice lo mamá. A los bollo, un abuso de una vez a ver, que lo que hago, que lo voy contigo. A los bollo, un abuso de una vez a ver, que lo voy contigo. Bueno, el bollo fue nulo porque es un bollo extraño, se soltan ya. Ahí está, mi mamá, está bonita, a Mario HD, esa es la compañía. Esa es la compañía, del 1 al 10, mi gente, ¿cuánto le da? Vamos a ver, vamos a ver ahora para ver qué es lo que es. Ahí está, el buzo a la derecha, a la izquierda. Ahí está el de amarillo ya, subiendo la del que es lo que amarillo HD. Va para allá amarillo, va para allá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahora le voy a dejar el líder, un bollo a Ale, ahí mismo, no? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, tú estás ahí de pinto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Un topató es Royal Rumble, es un topató, parecen betas, se pegan y se despegan. El buzo se embala, el buzo se embala, ahí está Amarillo HD, se la traía a su mano, mira buzo por aquí atrás, buzo estaba allá señor y mira dónde salió por aquí atrás, de una vez un bollito, ale pero ale algo, ale algo, ale ale, ale. Jala, yo te quiero ver jalando, jala, jala a ver, y como que tú jala, como que tú jala mi madre, pues jale esos brazos para atrás, vamos a ver ya están subiendo, ale un bollo, ale un bollo a la amarilla, ale un bollo a la amarilla. Ve a ver, tiene que meterse la zip ahí ya. A ver, y qué pasó, qué pasó. Se la estaba metiendo, espérate, se la estaba metiendo. No, mamá, que se la estaba metiendo. Buzo, dice. Yo tengo una revancha. Dice, no, dice Amarillo HD que le pida revancha, que por favor, dile por favor, Amarillo, repite conmigo. Ajá, así mismo. Amarillo ha aceptado la revancha, miren cómo te decía los señores. Miren cómo está este cielo. Allí está la de Amarillo y aquí está la del bus. Sin salir de la bola. Sin salir de las bolas. Miren cómo está este cielo, mi gente. Ahí está la del Amarillo y la del bus. Uff, se soltaron. Uff, se soltaron. No, no, explanation. No, no, nos vamos a Going. y 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 miren esa que viene allí en banda esta viene volando con un trozo de hilos estaba en banda bueno ahora sí ahora sí amarillo hd verso el buzo ahora sí vamos a ver quién está más cerca el buzo salió de la bola se salió de la bola se salió de la bola perdió perdió pero se salió de la bola pero 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 no se le cayó y sinceramente yo miré para una y y y allá está wilson hola de la de arriba y 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 6 lo de que vinta dios mío un bollo del kevin bollo del bandera del buzo en banda del buzo por el kevin con el menor el buzo el menor se la quemó el buzo con el siloto quemado y una vez con wilson de una vez de una vez de una vez o que vino wilson trajo la de él se le quedó ahí aprobuso la saco ahí está la de kevin ahí está ahí está que viga a la rosada no ninguno que no tiene hilo papá mira ya lo tiene todo y mira dónde está ya ahí está el vicioso y de quién es amarilla abro que sé kevin con el vicioso vicioso probable algo de algo de algo de algo veamos muchas chichigua en el aire poco guiso mucha chichigua poco guiso no sé qué está pasando tan lento los muchachos hoy y esa chiquitica esa petaca que no la vea ni la mocha ni nada mucha esa petaca wilson bueno me avisa el que vaya a cebollo como de lograr diablo se me está cansando hasta la espalda grande viene un swing allá a kayak si estoy grabando dale ay 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 wey se soltan que lo que creo que voy voy yo voy yo la huele chimponsky la huele chimponsky mira la llande va señor un swing que vino en banda mira la llave cayó para abajo cayó para abajo a través a través a través de ángel a través de mi madre bajo para abajo no se quedó en la mata esa la agarran ahorita que venga un maifer cualquiera y vicioso un mudo cualquiera y amarillo que vengo un maifer cualquiera y vicioso un mudo cualquiera ahí está ahí está vicioso y el buzo el vicioso y el buzo se desafaron las guachuluponky coño pero aleme tiene que ya o a mí el que que me quita la chichigua para cebollo pero míralo ahí míralo ahí míralo ahí donde tú lo tienes pero alelujo para que te le metan por abajo así que eso es Fredericia vay yo que tú 福a que no tu cant car un y Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Oh, se zafaron. Están embollados, ahí en el medio. Mira la del vicioso, ahí que da. La tienen esas dos a agarrar. Mira el hilo allá del vicioso. Vicioso, ¿qué se siente que te la moché el buzo? No, porque eso fue traición, mi loco, al que me. Bueno, yo le dije a él que quiero la haría con él, dijo con Wilson, dije yo, está bien, yo lo voy a dar tranquilo. No, yo estaba ahí un rollo rando. Yo estaba ahí. Mentira, quemá. Quemá y se le va de cocotaje. ¿Qué se siente ser tan idiota que diga que te la quemo el buzo? Mi gente, si les gustó el video, compartanlo, suscríbanse en otros canales. Los links están en la descripción. Y nos vemos en un próximo video, mi gente. No, 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 no ¡Gracias!